Mami tú estás a fuego y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo en juego, bailando te dejo que baje Mami tú estás a fuego y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego, que prendas pa' ver cuánto arde Quiero ver cómo te pones cuando estás caliente Conocerte a perfección, tu lado indecente Comerte la boca despacio, morderte Ya cuando estés impaciente, darte más De lo que te gusta, darte más Porque sé que quieres mucho más Se ve que disfrutas Contigo se me olvida todo y quiero más Que tengo aquí pa' darte más Todo lo que pida y mucho más No quiero nada más Mami tú estás a fuego y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo en juego, bailando te dejo que baje Mami tú estás a fuego y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego, que prendas pa' ver cuánto arde Ya, y yo no sé que es lo que hiciste conmigo Mami tú estás a fuego y yo estoy listo pa' Y yo no sé qué es lo que hiciste conmigo En qué momento pasamos de amigos A demostrarnos todo lo que sentimos Y yo estoy loco y ya no sé qué es lo que digo Y volvimos pa' la cumbia Súbele Ram Zumba Max piso grande Piso bien seco Que elegante Mami tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme Por eso te sigo el juego Bailando te dejo que baje Mami tú estás a fuego Y yo estoy listo pa' quemarme No lo dejemos pa' luego Te prendo pa' ver cuánto arde Así que mami dale Prende, 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 prende ese motor Que hay gasolina pa' pasar la noche entera de calor Deja marcado tu nombre en mi piel Que soy tu admirador Quiero ir a fuego contigo quemarme y darte Y yo estoy listo pa' quemarme tu ¡Oh di